Me remonté A los ceros de Chihuahua A la peña más alta A donde llorar pudiera De bice para abajo Por toda la calle real ¡Ay! Cuando vi a mi prenda amada ¡Ay! La dueña de mi amor Rigueñita querida ¿Por qué me has abandonado? Rigueñita de mi alma ¿Por qué me has pagado mal? Aquí traigo muchos pesos Para perder o ganar ¡Ay! Te colotes color negro Y albores yo he de jugar ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Chihuahua cuantos baches! ¡Cuanto limpio sin guarache! ¡Ay! La gente del norte es de corazón blanco Y pantalón de siete lecones ¡Ay! Me remonté Me remonté Me remonté A los ceros de Chihuahua ¡Ay Chihuahua! A la peña más alta A donde llorar pudiera De bici para abajo Por toda la calle real ¡Ay! Cuando vi a mi prenda amada ¡Ay! La dueña de mi amor ¡Ay! Rigueñita querida ¿Por qué me has abandonado? Rigueñita de mi alma ¿Por qué me has pagado mal? Aquí traigo muchos pesos Para perder o ganar ¡Ay! ¡Qué colotes color negro Y albores yo he de jugar!